De esto nos vamos a un gran evento, un evento de primera en lo que es el box y quiero saludar con mucho gusto a Raciel Cano porque ya este fin de semana llega, es un talento del Valle de Texas que va a competir y lo va a hacer en grande. Muy buenos días, Raciel, qué bueno que nos acompañas. Hola, muy buenos días, Mayra, gracias, gracias por invitarme aquí a Acción Total del Valle, por supuesto aquí contigo, muy buena compañía como siempre, traiéndote lo mejor de State Farm Arena, lo mejor del entretenimiento del Valle, aquí obviamente a tu programa. Y como ya lo estamos platicando ahorita, lo mejor del boxeo del mundo viene aquí al Valle de Texas, tenemos a Omar el Panterita Figueroa peleando contra Ricky Burns, uno de los exponentes más grandes del box y todos vienen aquí al Valle de Texas este sábado, va a ser una gran pelea en State Farm Arena, como tú lo sabes, el 9 de mayo. Estamos platicando los detalles y qué caliente se está poniendo todo esto. Oye, aparte que fíjate que me llama mucho la atención que dices que, o sea, son de los grandes, estamos hablando de que son de los grandes, va a competir, ya hay algo con el Canelo también, cuéntame un poco quién va a venir a esta pelea. Exactamente, tenemos a muchos peleadores, tenemos a Trout, obviamente que sí, tienes toda la razón, llegó a pelear con Canelo, también tenemos a Cameda, a McDonald, obviamente a Omar Figueroa Jr., a Ricky Burns, son muchos peleadores que ya saben, van a llegar a ser estrellas, se están desarrollando para ser unos grandes peleadores y grandes exponentes del boxeo en el mundo y todos los va a tener aquí en el Valle de Texas este sábado y no te lo puedes perder. Quiero detalles, horario para que la gente se prepare, esto yo creo que podría ser un excelente también regalo para los papás, digo, hay que adelantarlo, es hasta junio, pero hay que adelantarlo también. Hay que adelantarlo, no, también regalo para las mamás, cómo no, ¿verdad? Llévense, llévense a su mamá este sábado, así es, abrimos las puertas a la una de la tarde, vamos a abrir las puertas de State Farm Arena, así que bienvenidos todos, compren su boleto ya en statefarmarina.com también, va a ser una gran pelea, lo mejor del boxeo, acabamos de ver Mayweather y Pacquiao y pues ya, muy apenas se tocan, se rozaban, esto es boxeo de verdad, tú vas a ver unas grandes peleas, somos más o menos como 10, 12 peleas en cartelera y tres de estas peleas van a ser televisadas nacionalmente en todo Estados Unidos, así que no te lo puedes perder. Eso sucede aquí en el Valle. Y fíjate que a mí me da mucho gusto porque también el Valle está creciendo y se está, no solamente desarrollando, sino que proyectando en otros lugares y pues a nivel nacional, a nivel mundial, es una impresión, o sea, es algo que realmente dices, vale la pena ir a verlo. Exactamente, toda la atención del mundo está aquí en el Valle de Texas, porque obviamente tenemos a este gran señor Omar Paterita Figueroa, que aquí ha nacido de Hueslaco. Sí, y tiene muchos fans, muchos fans, también chavas, oye, que le encantan, que le encantan a chavas. Pero obviamente Omar Figueroa es uno de los grandes peleadores aquí en el Valle de Texas, él es excelente, un gran exponente del boxeo y no te lo puedes perder, lo vamos a tener ahí, obviamente tenemos tres eventos hacia la pelea, tenemos ahorita el Media Workout, vamos a tener una conferencia de prensa. ¿Va a haber el pesaje? El pesaje también se va a hacer el viernes, así que no te lo puedes perder. Busca toda la información en statefarmarina.com, síguenos en Facebook o en Twitter, a Hidalgo SFA, y toda la información ahí la vas a tener, danos un like, y no te lo puedes perder, María, la verdad que va a ser lo mejor. Mira, yo ya quiero, ya me estoy imaginando que quiero que le vaya muy bien, y quiero que venga aquí después. Exactamente, creo que lo vamos a traer aquí al programa después contigo, después de que gane ya con su título y todo, ¿verdad? Muy bien, me encantaría. Bueno, pues te agradezco mucho por acompañarnos en esta mañana, vamos a ver, pero el talento del Valle tiene que salir adelante y sobre todo hay que apoyarlos. Vamos, Paterita, vamos, Paterita, vas a ganar. Más información en statefarmarina.com, ahí nos vemos el sabadito, a la una de tarde vemos puertas, gracias Mayra. Gracias a ti por acompañarnos, y bueno, pues con esto, fíjate que a quién no le gustaría bajar de peso, mucha gente, ¿verdad? A mí, por favor. No, para nada, pero si quiere bajar de peso hay un plan con el que va a perder la grasa mala acumulada, esa grasa que a veces se batalla tanto, le decimos quién le puede ayudar a regresar de la pausa. Gracias, oye, ¿va a estar buena la pelea?